¡Buenos días, Juki! Un beso muy fuerte para todos, familia. Hoy es domingo. Domingo y no hace muy buen día, o sea que hoy no va a ser domingo de barbacoa, como de costumbre. Pero bueno, vamos a hacer algo en familia hoy, aprovechando que, aunque hace nubladito, no hace frío. Bueno, mirad, hemos duchado ya a Victoria. Se ha quedado súper, súper relajada. Ya os he comentado que yo la ducho por la mañana porque por la noche se me activa. O sea, se me enciende todas las luces de la discoteca y empieza la nocturnidad. Entonces, prefiero ducharla a esta hora por la mañana, 10 o 11 de la mañana, a veces a las 3 de la tarde, porque ya se relaja durante el día y mira lo que a gusto está. Por cierto, fijaros cómo le ha cambiado la cara. Se le ha ido todo, todo, toda la dermatitis que tenía. Ya no llora tanto, ya no tiene tantos cólicos, ya se toma la leche súper bien. Así que yo doy por hecho que efectivamente el problema de Victoria era la leche, que sí que puede ser alérgica o intolerante, de momento me ha enseñado a decirle intolerante a la proteína de la leche de vaca porque ha sido cambiarle la leche por la de sin lactosa y la verdad que la cayó súper bien. A las 24 horas se le cayó, o sea, se le quitó toda la dermatitis, dejó de llorar tanto cuando tomaba el biberón, era desesperante porque ella tomaba biberón o tomaba pecho y lloraba, y lloraba, y pensábamos que eran cólicos y ahora ya relacionamos que era la leche que le estaba haciendo daño. Mira, me acabo de duchar, pero con agua hirviendo, hirviendo. Me he quedado la ducha como media hora, porque es que no necesitaba. Y nada, estoy súper contenta. El único problema que tengo ahora, tengo otro problema, claro, si los problemas aquí nunca terminan, es que la pediatra me dio la leche, me dio un bote de 400 gramos y me dijo que el día 29 me llamaría y si la niña había tolerado bien la leche y la había cambiado, me la recetaría porque esta leche entra por la seguridad social, ¿vale? Ya me habéis comentado muchas que está la Nutriven, que sabe muy bien, que sabe muchísimo mejor, pero yo no la voy a cambiar porque esta la ha tolerado súper bien, no le ha hecho ascos, como me dijo la pediatra que le haría, la ha aceptado desde el primer momento, se la ha bebido sin ascos, se la toma súper súper bien, descansa muchísimo más, no tiene los cólicos, entonces me voy a quedar como estoy, no voy a jugar, ¿verdad? Después de tantos cambios y tantas historias, esta ha funcionado, esta es la que me voy a quedar. Me habéis también comentado que estos botes de 400 gramos suelen costar unos 29-30 euros, ¿vale? Porque la autora me dijo que era muy costoso, pero no me dijo exactamente el precio y muchas me habéis preguntado. Yo no lo sé porque no la he comprado, me la han regalado y de hecho las siguientes me las van a recetar, o sea que no sé si con la receta, también me habéis dicho que con la receta no tengo que pagar nada, que la leche está totalmente subvencionada por la sociedad social, no sé si es así, no tengo que pagar un tanto por ciento, pero vamos, que me daría igual pagar los 30 euros que vale el bote si a mi hija le cae como le está cayendo, que no tengo ningún problema. También me habéis comentado que ahora hacen los botes de 800 gramos en vez de 400, porque es que este de 400, ese es mi problema. El problema es que yo veis que si no lo voy a hacer, que la doctora me la ha dado para una semana. El día 29 tenía que tener visita telefónica con ella, pero me la han cambiado para el lunes porque no había agenda. Es que a mí no me llega la leche hasta el lunes. No me va a llegar, no me va a llegar. Entonces lo que voy a hacer es escribirle mañana a la doctora por la MEBA Salud, que es la app, y decirle que la leche la ha tolerado muy bien, que todo ha mejorado muchísimo y que me haga la receta antes porque me quedo sin leche. Es que no llegamos, no llegamos. Es que se la está bebiendo de gusto. Y por cierto, que mañana, mañana tenemos a Torrino con Victoria para mirarle el tema de la larín, que no mejora. Y la verdad que nos lo puso la pediatra preferente y ha sido súper rápido. O sea, me han llamado tres o cuatro días después de ponerlo, de solicitarlo, y ya el lunes tenemos la visita en el hospital. Que muchos me habían comentado también que la llevara de pago, que la mirara un buen pediatra de pago. Y tengo que decir que yo, sinceramente, ella está yendo... Yo tengo mutua. A ver, tengo mutua con mis hijos, tengo mutua conmigo. Pero sí que es verdad que la he llevado a la seguridad social. Y así como dije que yo había cambiado de CAP, había cambiado de ambulatorio, y yo no estaba nada contenta con el médico que me había tocado, que incluso puso una reclamación, me llamaron, me pidieron disculpas, llamaron la atención al médico. O sea, todo se pudo demostrar que la atención no fue la adecuada, que no fue quejarme por quejarme, porque yo soy de las que intento pasar desapercibida. Así como mi médico fue fatal y me volví a cambiar al de Barcelona, así que cada vez que toquía el médico bajó a Barcelona, con la pediatra del ambulatorio de mi hija, estoy súper, súper, súper contenta. Y con la enfermera también, o sea, que no la voy a llevar de privado, porque estoy muy contenta con la seguridad social y con la doctora que tiene, entonces no la voy a cambiar. Y nada, cuqui, nos vamos a dar un paseito con uno de los pueblos cercanos a casa, que me han dicho que es precioso. Entonces, me he duchado, me he puesto cómoda, que por cierto ya me voy poniendo la talla 36, ya estamos volviendo a mi talla de antes, y nos vamos a pasear, a andar un ratito y a comprar unas cositas que me faltan para hacer unas recetas en la rueda freidora de aire. Así que nada, cuqui, listo el peino, y hago unas bolitas, cómoda, y nos vamos. Mira al cuqui. Otra vez, tío, otra vez. Ahí tenemos la playa, justo enfrente, ¿qué te pasa? Ata mi cordón, por favor. Qué morro tiene la señora. Mira, está despierta, despierta, ¿eh? Mira, le encanta ir de paseo. No te hagas la dormía. Abre los ojitos y los tenías abiertos, tesoro, bonita de la mamá. Uy, 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 no, 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 no. No, no hace tiempo para estar en brazo, ¿qué haces fresquito? Ya, ya, Victoria, tiene... No, tiene hambre, tiene hambre. Hay que pararse en algún sitio y darle de comer. En una crepería. ¿En una crepería? Sí. Sí, en una madona. Lo mismo, ¿verdad? Qué morro tiene. Mirad. Ahí es para donde tiramos. Bueno, hemos descubierto una chorrería, ¿verdad? La verdad que es un pueblo un poquito raro. Muy de tipo Lloret, ¿verdad? Costa Brava, muy Costa Brava. Mucho ambiente tipo eso, Costa Brava. Mucho... Verano. Verano, sí. Esto que es un clarel. Un buen área también tiene. ¿Quieres comprar algo? Las costillas, ¿no? Hay que comprar las costillas, aguanta a tu hijo. No, en la fritora. No lo viste, yo no te sale de yeso, no. Bacon, queso, queso y eso tampoco. Los yogures de frambuesa. Mira, y eso tampoco. Aquí hay cosas que no hay en otro persona, ¿eh? Tallarines 4, ¿qué es eso, mamá? Venga, a mí ese tampoco lo estaba en otro área de el Guisona. Mira, tallarines chino. Mira, chitarra. Ahí en casa. Costillas, ¿le llevamos? Costillas. ¿Qué? ¿El qué? Ah, la oreja de cerdo. Mira, pero si la hemos comido muchas veces. ¿Yo? Pues claro. Este área de el Guisona, que está en Comarrugas, está muchísimo más barato que otro. No entiendo por qué, porque son franquicias o son, no lo sé. Pero es mucho más barato. Mucho con diferentes... Sin la salsa. Y luego, cuando haces la salsa, te quedará... Ah, vale. Es que vamos a hacer hoy unas costillas. Y así va a quedar. Buenísima. Venga, más, ¿qué más? Vamos a mirar, ¿eh? Lo llevamos a ir de tienda final. ¡Qué pedo! Son codornices, hija. Son codornices. Todo te sorprende. ¿De dónde vienes? Resulta el cookie, que no teníamos ninguna churreria y aquí en todos lados viene el chocolate con churro. Aquí también. Me da igual. Vamos a tomar algo porque es que Victoria está. Mirad. Esta que tiene hambre, que hay que parar a darle de comer. Hace mucho aire aquí en la calle para parar a hacer un banco. Ya estamos en casa. Estamos todos los días súper, súper fiel. Nena, tenemos que hacer esto. Ya, porque ya es la hora de comer. Eh, os voy a enseñar. Nada, hemos ido a tomar una patatita y una fanta. Eh, habíamos ido a pasear y hemos paseado poco porque es que se ha levantado aire y Victoria está un poquito pesadita. Eh, la verdad que el Arizona este es muchísimo más económico que otros. Me quedaba flipando. Claro, te estoy quitando la manía de subirte aquí. Bájate ya. Es que me tiene toda la encimera y todo siempre lleno de piecetitos. ¿Alguien me puede explicar por qué a mi gata le han salido pelos? ¿En el culo? O sea, literalmente, mirad. ¿Por qué me han salido estos pelos aquí en el culo? Es que no lo entiendo. ¿Le han salido ahora? Leo, te estás haciendo mayor. Eso es la edad, hija. Porque no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, pues nada, al final me he traído pan de leche, me he traído almendra natural, que a mí me gusta. Me moría por comerme unas tortitas de estas que a mi hijo Joaquín también le gustan mucho, que son de esas de aceite. Pero la verdad que han subido una pasada, han subido a dos euros y pico. Pero bueno, este me ha costado un euro. Me niego a pagar dos euros por una tortita. De hecho, no lo pago, ¿eh? Un euro. Bueno, costillas que vamos a hacer hoy para comer, costillas a la barbacoa. Ya veremos si... Erika, la salsa la hacemos aparte y si está buena se la echamos y si no, no se la echamos, ¿eh? Es que está aparte. Vale, vale, vale. Bolsa de basura, porque es que aquí la señora el otro día la mandé a comprar bolsa de basura y mirad lo que me ha traído. Me cabe aquí media familia, mirad. Mirad. Media familia me cabe, o sea, una pasada. ¿Y qué más? Si por más que te escondas te voy a ver, si sé dónde estás, si te veo, si te veo, te veo, te veo. Un besito a mamá. Besito, besito. ¿Qué es el perejil? Besito. ¿Esto? Huele. El orégano huele. ¿Qué es el perejil también? ¿Huele a pizza? No. Pues entonces te es el perejil. Vale, ¿qué más hemos comprado? Pues mira, he comprado un molito de pollo, estaba muy barato, estaba a 3,97 el kilo. A diferencia de cómo está en otro sitio, la verdad que me ha parecido barato. Y luego, por ejemplo, el lomo, es lo que necesita para la salsa. El trozo de lomo, que estaba a 4,35 el kilo. La verdad que es súper barato. Y las costillas también me han salido baratas, a 5,29 el kilo. A diferencia de cómo está normalmente, ¿eh? Y también he comprado ensalada, ensalada y magdalenas, que también estaban muy baratas, a 1 euro. Y también he comprado leche entera para hacer un postre, que vamos a hacer una tarta de chocolate. Y nueces. Y hace crédito. De verdad. Pues nada, vamos a empezar a hacer la comida. Lo bueno es que tenemos la freidora de aire, que tiene dos apartados. O sea, tiene dos freidoras. Es como dos freidoras en una. Ya la enseñé en el vídeo anterior. Tiene dos. Entonces, en una podemos hacer las costillas. Y en el otro vamos a hacer la tarta de chocolate. Y así nos hacemos las dos cosas a la misma vez. Mira, aquí vamos a hacer el pollo, que ya te lo indica. Así que nada. Nos ponemos manos a la obra. Ya. Muy listo, porque ya tenemos la comida medio medio hecha. Tengo que decir que esta freidora es una maravilla. A mí me la regalaron y estoy súper contenta. De hecho, ya he compartido con vosotros en el vídeo de antes cómo funciona. O sea, estoy súper contenta. Hemos hecho las costillas. Ahora estamos haciendo un bizcocho. Se puede hacer doble función a la misma vez. Es una maravilla. Incluso hemos hecho la prueba de hacer unas costillas al horno y otras a la freidora. A ver cuáles se hacían antes. Y sin dudar las de la freidora. Pero es que encima. Y encima las de las costillas, la del horno, se han quedado hasta churras. Y las otras se han quedado así. Se han quedado secas y encogidas. Como que se ha deshidratado la carne. Sin embargo, las de la freidora se quedan con grasita, con aceitito. Mira, ya está picando el bizcocho. Y esto es lo que tenemos para comer, Kuki. Esta salsa barbacoa la ha preparado Erika. Con miel, salsa barbacoa. Está buena. Yo he hecho la ensaladita que tiene mozzarella. Las costillitas. Pero yo he hecho mela con las costillas. Y el bizcochito de postre. Aunque estamos haciendo también una botifarra. Para quien quiera. Con salsa también de Bebe Kiu. Y que, ¿y cómo se embaraza? Pues que le salen los huevos normal. ¿Cómo le ponen un huevo en una salina? ¿Y los peces tienen género? No, pero es que espérate. ¿Y por qué el pechito? Os pregunto. Os pregunto. Los calamares demás, ¿sí? Espérate, espérate. Les estoy preguntando. ¿La hembra del caballo? ¿O el caballo pequeño? Eh, la hembra del pollito, o sea, del pollo. Eh, estamos diciendo que, bueno, aquí ha salido hasta que del potro, el calamar, ¿no? No, del calamar. A ver, este es una pequeña confusión. Del pulpo, del pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo cuando es pequeño se llama calamar. Y le ha salido cuando es pequeño se llama boquerón. He tenido una pequeña confusión y he dicho que el hijo del caballo es calamar. Porque en mi mente ha dicho caballo calamar. No, no, pero espérate. No, no, pero espérate. ¿Cuál es el caballo pequeño? O sea, cuando el caballo es pequeño, ¿cómo se llama? Polo. Poli. Poli. ¿Es el poli? ¿Qué es? Bueno, depende de qué caballo. No, el potro es el caballo chico. No, es la chica. Que la yegua es la chica. Yegua, yegua. Es una chica. Muy bien, Martina, a ver, va mejor a sol, hija mía. Pero es que, espérate, espérate, porque es que Ita está, vamos. Está peor que ella. Espérate. Ahora estamos hablando de cómo se reproducen los peces. Que son odíparos, que ponen huevos. Vale, y no voy a decir. ¿Marculino de pena o es? No. ¿Tú has visto el pene de un pez alguna vez? Yo, pero... Espérate, espérate. Yo no he visto jamás el sexo de un pez. Sentilidad. ¿Tú lo has visto? No. Pero yo la he visto embarazada. ¿Pero tú has visto alguna vez el sexo de algún pez? No, yo la he visto embarazada, pero yo no he visto cómo se queda embarazada. Porque es una huevo. Pero tú cómo sabes que un pez es chica. Y de dónde traen los huevos. No, porque es un género fugido. No hay ni un género. Pero espérate, que ahora te dicen... ¿Istán? ¿Las gallinas con huevo en huevo? Sí, pero... Pero para poner huevo en la gallina, ¿qué tiene que tener un gallo todos los días? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene embarazo de... horas? Pero cómo... ¿Y que cuando crecen cambian de sexo o qué? Que no lo sé. Tendrán un sexo y no se les define hasta que... Hasta que son... ¿Tendrán pollito y pollita? Claro que sí. No, ¿y cómo se dice los pollitos? Oye, no hay un pollito chica. No hay. Es pollito. Y ya está. ¿Por qué por arriba está tu trabajo? ¿Y por qué no influye todo? Un pollito. Un pollito. ¿Y si es chica? Una pollito. Una pollito. Bueno, entonces, ¿cuál es el sitio de Martina? Que el sexo femenino de calamar es el boiponja. Porque me dice un calamaro. Tú me has dicho cuál es el... No. ¿Qué pasa con eso? Sí. Vamos, vamos. Con la valería recién pintada. Te comes la nata hasta con el bote y todo. Inventora, que eres una inventora. Mira, mira. Me he puesto a grabar. Y además... Y aún estoy comiendo. Soy la única que queda por comer en casa. Los demás están con el postre, con los móviles. No, todavía no está. Mira el cookie. Les tenemos el bizcochito. Dame la nocilla. Que le veas a la nocilla por arriba. Mira, mira, mira. Qué bueno. ¿Eso qué es? Está por un cosito. Claro. Al lado de la cama. Claro. No tengo otra cosa que hacer que comprar una habitación a la gata. Está mire con tele y todo. A ver. Por Dios. Mira, pero es que el otro está escuchando y ya viene para aquí. No, no, no hay habitación, ¿no? Ven aquí, ven. No hay habitación, ¿no? Tú duerme con la mami, ven. Ay, cosa bonita mía. Madre mía, cada día descubro que cosas no hay. De mis hijos. O sea, tengo unos iluminados. Me dice Martina. ¿Tú te acuerdas que yo de pequeña quería ser pastelera? Pues yo un día en el colegio nos dijeron de hacer una redacción de los que queríamos ser de mayores. Y en vez de poner repostera, puse repostera. Y la tuve que hacer de periodismo. Pero no había vuelta atrás. Ya lo vio a la profe y ya no pude decirle menos. ¿Y por qué no le dijiste que te había equivocado? Ay, qué vergüenza. Estaba ella muy emocionada y me fue un traquito de la ilusión. Pues yo no sabía nada de qué hacía eso. Así es la vida. Vamos a ver el bizcocho. ¿Quién quiere mucho? ¿Quién quiere poco? El papá. ¿El papá? Vale. El papá. El lizan quiere poco. El lizan quiere poco. Este. Venga. ¿Tú Martina? No, estándar. Estándar. No te estarás equivocando lo que te harás pequeño o lo que te harás grande. No. Vale, vale. Joaquín, ¿cómo lo quieres? Joaquín este. Joaquín me parece que ni quiere. Joaquín. ¿Quiere bizcocho? De normal. Mira, mira, mira. La ha echado nata. Mamá. Pues nos ha quedado buenísimo. Ha sido en 10 minutos con la freidora de aire. O sea, una maravilla. Mira el cookie. Avances con victoria. La leche le está lleno genial. De hecho, acaba de hacer caca. Eso está así. Tiene un sueño que se muere. Acaba de hacer cacota. Y la ha hecho súper, súper, súper bien. Nada de diarreas. Nada de nada. Incluso era más leche. Era la caca más amarilla. Tipo leche de pecho. Porque es lo que más toma. Muchos me habéis dicho que no me arriesgue que le deje el pecho. Pero no lo puedo dejar. Porque a ella no son los que le gusta. Es que les relaja. Y, bueno, he querido probar. Y, de hecho, no me rechaza la leche de fórmula. Esta que supuestamente sabe tan mal y que está tan mala. No me la rechaza con el pecho. El miedo que tenía era de dar el pecho. Y que al estar la leche del pecho, supuestamente más buena que la de la fórmula, luego no quisiera. Y no. Está tomando las dos cosas súper, súper bien. Y ya os digo que ha hecho caca. Ha hecho mucha caca. Ha hecho una caca normal. Y a los dos días de comenzar con la leche sin lactosa. O sea que es por hecho que efectivamente es la lactosa lo que le está dando. Bueno, la proteína de la leche de vaca lo que le hacía daño. Nada. Le ha desaparecido los granitos de la cara. Ya no llora de dolor. Que pensábamos que eran cólicos y ya no los tiene. Ya se toman los biberones súper bien. Y ahora ya para polmo era lo que estábamos esperando que hiciera caca. Así que ya damos por hecho que esta leche es la que se va a quedar con ella. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, cariño? ¿Qué es mi amosito? Dile tarde de domingo y quiero estar en brazos de la mami. El papi se ha ido a dormir la siesta. Porque es el único día que puede dormir siesta. Y se la iba a llevar con él, pero él prefirió quedármela aquí. Porque yo sé que ella se iba a despertar a comer. Y se la iba a liar. Y la mira cómo intentamos ese chupete ya sola. Es que hace cosas que no le tocan por sedar. Está súper, súper espabilada. ¿Esto sabe? ¿Verdad que sabe mucho, mi amor? ¿Ve? Se ha quedado súper, súper lacia. Después de hacer caca, caca, caca. Tres pañales, ¿eh, cuqui? Tres pañales. Se ha quedado lacia o no lo siguiente. Se ha quedado súper, súper a gusto. Súper tranquilita, relajada. Y, por cierto, otro cambio. No sé si os acordáis. Yo dije que no me quería coger los biberones de estos browns porque no le gustaban. Pues ahora le encantan. Ahora le encanta. También tengo que decir que con un alfiler le hice varios agujeritos más. Y entonces ahora se los toma súper, súper bien. Así que nada. Y mira. Voy a terminar de editar el vídeo. Y estoy con vosotros en un ratito. Y estoy trabajando. Cuando llevo toda, toda, toda la tarde trabajando en adelantar vídeos para la semana, editarlos y tal. Y en internet los fines de semana va súper, la fibra. Va súper, súper lenta, súper, súper mal. No sé si es porque estamos todos en casa o porque no lo sé. Pero va súper, súper lenta. Así que nada, con paciencia, cuqui. Nos vemos un ratito. Buenos días, cuqui. Ayer ya no grabé más. Acabé agotada, pero agotada, agotada, agotada. Grabé tres otros vídeos y acabé. Bien, vamos, como están ahora, lo que os voy a enseñar. Mirad, esto es alucinante. Yo ayer discutí con el cuqui que estaba un poco cansada de que Cleo se acostará en la cuna de Victoria. Más que nada porque es lo que os digo. Aunque yo he duchado a Cleo casi dos veces a la semana, Cleo tiene una grasita en el cuerpo que donde pasa os deja rastro. Yo lavo sábanas y mantas todos los días. Todos los días. De hecho, mirad, mirad. ¿Veis? Todo eso lo acabo de recoger. Son las mantas que veis habitualmente que yo utilizo, los de la minicuna, todo. Yo, diariamente, diariamente. Con Cleo es diariamente. Y, bueno, y estoy un poco ya cansada de este tute por Cleo, ¿vale? Sé que es difícil ahora quitarle la costumbre, pero es que es lo que os digo, que ya estoy muy cansada, muy cansada. Toallas igual. Y entonces hemos encontrado una solución. Una solución. Como nos ha llegado el regalo, que os voy a enseñar ya próximamente para Victoria, pues mirad lo que hemos hecho. Parece una locura, pero es que es la única solución. Mirad, esta va a ser la cama de Cleo. Esta va a ser la cama de Cleo. ¿Veis lo que os digo? Ella mancha marrón y está de recién... Mira, mira que blanquita está. Y las orejas. Está duchada, duchada. Pero queráis o no, su piel, pues, flota una grasita que mancha donde va. Y ya estoy cansada. Esta es su manta de hace tiempo ya, ¿eh? Hace mucho tiempo que esta es su manta. Y ya, pues, le hemos dado esta cuna para ella. ¿Vale? Para ella, de momento, hasta que Victoria necesite bajar un poco más. Entonces ya será para Victoria, pero de momento va a ser para Cleo, porque es la que le más le gusta. ¿Y dónde está Victoria? Pues Victoria está en la que teníamos en el comedor del colecho. La he puesto el colecho conmigo. Mirad, están... Están súper relajadas. Están recién duchaditas las dos. Y además, mirad, tiene la muselina recién lavada. La mantita recién lavada. Esta está recién lavada que ni la he planchado. O sea, ella está recién duchadita. Está en la gloria, pero en la gloria. Y Cleo igual. La hemos bañado y también se ha quedado en la gloria. Mira, está masando. Está masando, ¿la ves? Eso quiere decir que está muy a gusto, mirad. Ay, cosita. Está masando. O sea, está súper a gusto. Aquí tengo esta maleta que era del hospital. Yo tengo muchas ropitas de Victoria para guardar. Que la quieren mis hijos por si algún día son padres. La quieren y la hemos guardado aquí. Algún saquito, algunas cositas. Y bueno, solución, porque me vais a decir o vais a pensar, es que Cleo igualmente se va a acostar en la cuna. No, no se va a acostar en la cuna porque tengo esto aquí. Que esto, cada vez que Victoria está fuera, se la pongo por encima. Sé que es engorroso, sé que es un rollo. Pero es la única solución que tenemos y no nos queda de otra. Entonces, pues es lo que vamos a hacer de momento. Ponerle a Victoria, a la cuna de Victoria, la mantita que está por encima. Cada vez que Victoria no esté en la cuna. Y así evitar que Cleo se suba y la niñeta que está todo el día acostándose la grasita de Cleo. Que igual que a vosotras me habéis comentado que no os gusta, yo como madre pues tampoco. Y menos yo que me gusta tanto la limpieza y el orden. Entonces, era la única solución. La única solución. Que Cleo tenga sus propias sábanas, su propia manta y Victoria igualmente las suyas. Y ya está, así lo hemos solucionado. Que me toca tener dos cunas en la habitación. Pues bueno, primero que tengo espacio. Y segundo que no soy la primera que tiene mellito. Aunque uno no la haya parido yo, os puedo asegurar que la he criado yo. Porque al final con dos besecitos fue cuando me la dieron y la he criado yo. O sea que es como si fuera una hija. Entonces pues nada, parece de risa pero es lo que hay. Pudiendo, pudiendo, no pasa nada. En uno de los vídeos os voy a enseñar que tengo en el comedor. Porque nos ha llegado un regalito para Victoria que me encanta. Yo lo iba a comprar pero la verdad que lo había un gasto para tan poco tiempo e innecesario. Pero bueno, mira, me lo han regalado. Bienvenido soy eso que me he ahorrado. Entonces, pues esa es la solución. Creo se queda aquí en su cuna. Y Victoria se queda aquí en la suya. Cuando Victoria ya no quepa aquí, porque hay que pasarla a algo más bajito para que no salte. Porque eso ya mismo, ya hemos comentado muchas veces por Instagram que es este de aquí. Que Victoria está creciendo en la velocidad del rayo. Que ya mismo la tenemos gateando y ya mismo la tenemos haciendo trastadas. Entonces, como yo me veo que en un abrir y cerrar de ojo de Victoria ya está asomándose a los barrotes o intentando tirarse de la cuna. Esta cuna se baja, se baja hasta abajo del todo. Cuando la tenga que utilizar, pues haremos el cambio. Creo que pasará a esta y Victoria a la otra. Creo que no va a quedar a la otra porque tiene que saltar desde el fondo hacia arriba. O sea que no la va a querer. Es la única solución. No me queda de otra. Y nada, Kuki, hoy es domingo. He aprovechado para hacer limpieza, generar, he cambiado sábanas, he cambiado mantas. Esta mañana me he levantado con el jersey lleno de vómitos de Victoria. La sábana llena de vómitos. Que también hemos comprado esto. Que también parece una de risa, pero es que os enseño, os doy, no os consejo, sino que os digo lo que yo utilizo. Porque a lo mejor os sirve esta recomendación. Estos empapadores, ¿vale? Esos empapadores, yo los compré para cuando, vamos, pone que es para perros. Pero son los mismos que cualquier persona, los que te ponen en el hospital. Los empapadores que te ponen en el hospital, mira. Mira, son los que te ponen cuando, pues mira, cuando te hacen un accesario tienes un parto y te lo ponen debajo para no manchar. Bueno, pues tengo estos. Entonces, como Victoria prácticamente duerme con nosotros todos los días, para que os voy a engañar. Podría decir que no, hay que dar muy bien, pero es que es la verdad. Duerme conmigo casi todas las noches. Entonces, como duerme en la cama, pues ella echa, echa, ¿vale? Yo le doy el biberón, la acuesto y a lo mejor a la media hora echa un poquito, un poquito, como todos los bebés. O casi todos, ¿vale? No quiero generalizar porque siempre va a haber alguien que diga, pues es mío o no. Vale, pues es tuyo o no. Casi todos. Entonces, ¿qué pasa? Que me tiran las sábanas que las cambio cada día, cada día, cada día. Siempre el manchurrón, el manchurrón, el manchurrón. Entonces, de hecho, el cookie, vamos a poner empapador y por lo menos, oye, yo creo que va a costar a la niña con babero porque lo veo incómodo. Entonces, pondré el empapador y si la niña echa un poquito, pues por lo menos no mancha las sábanas. No las tengo que cambiar cada día porque es que cada día tengo que cambiar edredón, sábana, entre la gata y la niña. Mi lavadora se va a quemar en dos días, que por cierto, me habían dicho que compré la secadora. No tengo en mente, si la secadora es lo próximo que voy a comprar. Incluso hemos pensado en comprar dos lavadoras porque con una prácticamente no damos abasto. Y ahora con Joaquín, con su trabajo, menos todavía porque hay que lavar ropa de trabajo, tanto del cookie como de mi hijo, todos los días. Dos lavadoras y una secadora. Pero, ¿qué pasa? Que todavía no hemos terminado la terraza. Entonces, me ha dicho el cookie, espérate, que termine la terraza y no tengamos que estar trasladando aparatos que pesan. Tengo la nevera afuera que tenía... Que la nevera se la voy a regalar a mi madre porque la suya está un poquito más pequeña, está más antigua. Entonces, le voy a regalar mi nevera que está prácticamente nueva, que es que está nueva. La compré, pues, dos años antes de comprarla. Fue que me había quedado sin batería. Pues eso, que cuando yo compré la casa quería una nevera grande, somos muchos, y quería una nevera, pues, de las grandes, de las americanas. De hecho, tuve que buscar porque todas las cabellas eran un poquito más pequeñas y más bajitas. Hasta encontrar una de las más altas y de las más anchas, pues, tardemos un poquito. Así que nada, cookie, pues eso, que sí, que la secadora sea el próximo objetivo que tengo. Pero cuando sea terraza terminada, para poder o bien ponerla en la terraza, que dudo, porque con la lluvia y todo se va a estropear, o ya habilitar la casita de invitados que tenemos ahí, que es una habitación bastante grande, y montar ahí mi cuarto de lavadoras, que era la primera intención que yo tenía. Que ese va a ser mi próximo objetivo. Pero, claro, hay que pasar luz, hay que pasar agua. Entonces, tiene su trabajo. La prioridad ahora mismo es la casa. Entonces, compramos una secadora, que voy a meter un cuarto de lavadoras cerrado, que ahora mismo no puedo, porque no tengo instalación ni nada, y dejarla fuera para que se estropee, nos vamos apañando. Hace un aire que te muere. Se puede, tranquilamente, poner cuatro lavadoras y en menos de una hora las tengo secas. Cuando llueve, pues solo me queda ponerlas debajo del techo de la terraza y daré paciencia. No queda de otra. No soy la primera ni la única que hasta con secadora se la acumula. Así que nada, con ti os mando un beso súper fuerte y nos vemos mañana. ¡Gracias!